Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy volvemos a estar en Farming Simulator Quiero seguir viendo los trabajos, vale, estaba como muy impaciente por verlos Así que vamos a continuar en esta aventura Eh, creo que no me quedan muchos trabajos, la verdad Alguno me mandó alguna screen Eh, diciéndome que tardó como unas 4 horas en completar todos los trabajos Sinceramente no tengo ni para joder idea Pero bueno, vamos a continuar Eh, de hecho, eh, a ver, espérate Creo que cada uno de estos es como un trabajo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Debe haber como unos 8 trabajos, ¿puede ser? No tengo ni para joder idea, tío Algo así Bueno, pues necesitamos subir esos 2750 Podríamos ir a lo de remover las wits estas, los cataprines Pero a mí me parece un poco inútil Tenemos aquí esto, ¿vale? Tenemos aquí esta oveja Que vemos que sigue bugueada No está tan bugueada como el otro día El otro día estaba volcada Que eso, eso molaba mucho Porque no se movía absolutamente nada Y solo te tenías que quedar ahí encima Encima de la oveja Y ya estabas, ¿sabes? Estabas todo el rato devolviendo el dinero Bueno, desde aquí llego No llego, tío, espérate Ah, mira, desde aquí Quítate Macho, es que encima está el carapapaya este Ah, un lato lo que acaba de saltar Flipa Vale, ahí está Bien, 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 bien La podemos La podemos dejar aquí Bueno, incluso Espérate Si yo A ver, espérate, espérate, espérate Yo puedo empujar a las ovejas Oh, espérate Si yo empujo esta para allá ¿Podemos hacer ahí dos? Espérate un momento Amigo, espérate, espérate Que podemos Podemos estar haciendo aquí La de San Quintín Por aquí, por aquí, por aquí Mira, 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 mira Ahí está Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Las bugeamos a las dos, chaval Oh, yeah, boy Lo que pasa es que se van como muy lejos, ¿no? Eso es lo malo Pero mira, he bugeado a las dos ¡Olé! ¡Olé! Mira, chicos, ya sabéis Ya sabéis Si no está bugeada vuestra partida Ya sabéis lo que tenéis que hacer Simplemente la empujáis Y viene para aquí La mejor oveja que he visto en mi vida, tío La mejor oveja que he visto en mi vida Vale, vamos a ponerla para aquí Ya tenemos 900 de experiencia Hombre, estaría bien que fuera Estuviese volcada Como la del otro día Que estaba ahí La pobrecica Estaba ahí más moribunda Pero bueno Eh... Desgraciadamente No podemos hacer Hombre, a lo mejor Si la metiésemos ahí Se bugearía más todavía ¿Sabes? No lo sé ¡Joder, tío! Eres muy pesado Que te quites del puñetero medio ¡Madre mía! ¡Ahí! Bien Mira, yo me voy por aquí Por la derecha Y tú por la izquierda Bien, así Así, así Así es lo que tenemos que hacer Muy bien Sí, señor Vale, vamos a intentar conseguir Esos 2750 Yo creo que el siguiente trabajo Eh... Es que no sé Si será ya el antepenúltimo O una cosa así Yo creo que nos quedan Hasta 10 Pero no... ¡Hola! ¿Qué está? Estaba tirando doritos Tío, me he dado cuenta Estaba tirando los doritos Perdón, perdón, perdón No sé cuánto vale La siguiente arma De esto De las ovejas Sinceramente El otro día Creo que nos había costado 10.000, ¿no? La que habíamos comprado Era la penúltima No era la mejor de todas Era la penúltima No, 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 no No te des... No te desbugue No te desbuguees, mujer No, 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 no Tú aquí conmigo Bien, bien, bien Ahí está Mira, podemos A las dos Perfecto Ahí está Vamos a llegar rápido, eh Vamos a llegar rápido Ahora que no está El cabezón este también Que nos quite aquí Tiempo Perfecto Mira, chavales Que mira cómo vamos ahora De velocidad Ya tenemos 11.756 Casi 12.000 Bueno, ya tenemos los 12.000 O sea que En realidad A lo mejor Nos renta Subir este El... ¿Cómo se dice? Subir este trabajo Y seguir haciendo esto Con el siguiente arma Pero bueno Probaremos el siguiente trabajo Porque a lo mejor Nos renta más el siguiente Claro, tampoco lo sabemos exactamente Mira, mira, mira Ya estoy hackeando Mira, mira, mira No se mueve de ahí No se mueve de ahí Me quedo en el medio Y entonces se queda bugueada ¿Y qué pasa? Pues que estoy todo el rato Subiendo experiencia Vendiendo ¡Oh, me amo! ¡Oh, me amo! Claro, mira Acabamos de subir Y tenemos que Eh, rescatar Eh, pollos salvajes En el chicken pop Perdón Pop no Cop Que he dicho Caca de... Pollo Yo creo que no me va a rentar Pero bueno Ahora vamos a ir a probarlo La cosa es esta ¿Sabes qué? Ahora estaba así perfecto Porque si os fijáis Mira, es que me puedo quedar aquí Eternamente Que podemos farmear la experiencia sin parar Es que esto es un pepino, tío No sé qué hacer No sé si... Buah, tío Es que no sé qué hacer No sé si quedarme aquí No sé si quedarme farmeando esto Porque fijaos Ya hemos sacado otros mil Mira, viene el cabezón este también Ah, tío No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que... Me voy a quedar aquí, chicos Voy a subir este nivel también Si el tonto este No me desbuguea las ovejas Claro Porque eres un poco... Papaya Vamos a... Voy a seguir aquí, compañeros Vamos a ver lo que puedo subir Hasta que me lo desbugue El cabezón este Eh... Este estaba haciendo una cosa, ¿vale? Estaba saltando encima de las ovejas Eh... Y no sé si es que estaba intentando buguearlas Como estaban el otro día Que estaba como eso, volcada Yo creo que a lo mejor es que estaba haciendo eso Porque si no, no entiendo lo que estaba haciendo Vamos a subir ya de experiencia Y pone... Eh... Echa agua a los cultivos De la zona de cultivos Vale Voy a... Voy a dejarla aquí A ver si se queda bugueada Eh... Vamos a ver los siguientes trabajos A ver Tenemos... Eh... Este Está Terinkan Vale, a ver, espérate Tenemos... Este trabajo es el del crop ¿Dónde está lo de los crops, tío? ¿Es esto? No, no Ah, no, mira Es aquí Vale, 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 vale Aquí tenemos un trabajo Y aquí tenemos este El otro El de los pollos estos Pero yo creo que este va a ser un poco mierdero, eh Vamos a... Vamos a probarlo Porque yo imagino que tenemos que pillar el pollo Y lo dejamos ahí 18 Que va No me renta ni de coña, tío Esto es una chufla impresionante Vamos a probar este El de los crop A lo mejor este está bien No lo sé Vamos a... Vamos a mirar Pero como no hay nadie Me cuesta creer que vaya a estar bien Eh... No, tío No, 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 no El más rentable Desde luego Es el de la maldita oveja El de la oveja Es que es una chetada Que flipas Vamos a ver si podemos comprar otras tijeras de estas ¿Cuáles tenemos? Las de gold Las siguientes son Eh... De diamond O podemos comprar estas Venga, venga Me compro las de rubi, chaval What the fuck Esto es un pepino Mira, mira, mira la... La lana que podemos sacar ahora Vamos a ver Está allí bugueadísima Mírala, 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 mírala ¿Vale? Para subir este siguiente nivel Yo creo que me tiene que quedar uno o dos Como muchísimo Eh... De... Trabajos por hacer No tengo ni idea Pueden ser diez Eh... No lo sé, tío No lo sé Vamos a ver Pero aquí está perfecta Vale, vale No te muevas, no te muevas Guapetona ¡Oh, oh, oh! Mira la experiencia, chaval Cómo sube ahora ¡Uala! Pero si ya tengo casi mil, tío Y son solo cinco mil Y encima se me ha quedado bugueada En el sitio Exacto, perfectamente No te muevas de aquí Por el amor de... Todo De hecho ¡Hola! Tengo veinte mil Tengo veintiún mil todavía ¿Pero qué me estás contando? Estoy flipando ahora mismo, eh Amigos, estoy flipando ahora mismo A veces no me lo venden No entiendo muy bien por qué Pero estoy flipando muchísimo Con la cantidad de pasta que tengo Cuando acabamos de comprarnos las tijeras Que valen veinticinco mil O sea Estamos forradísimos Mira, mira, mira Dos mil quinientos Si ya tenemos la mitad Se nota un montón la experiencia ¡Buah, chaval! Es que mirad Mirad lo que me está dando de pasta, eh Me está dando Ciento sesenta Ciento setenta Ciento sesenta y cuatro Ciento setenta y seis Ciento sesenta ¡Buah! Estoy flipando, tío Creo que es la mejor inversión Que he hecho en este minijuego Con diferencia El tema de las tijeras Vamos a ver el siguiente trabajo Yo creo que este va a seguir siendo Muchísimo más rentable O sea Me cuesta Me cuesta creer Que vaya a haber Un trabajo más rentable que este Aunque me sorprende Que hay poca gente Haciendo este trabajo La mayoría es verdad Que está haciendo El tema de De las vacas ¿Vale? Espérate Ahí está Bien, bien, bien Es que la quiero A traer para aquí ¿Sabes? Para no tener ni que moverme Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Ya sabéis, chicos Tenéis que hacer esto, tío Porque esto Esto es la leche Siguiente trabajo sería Pilla los Bueno Captura los huevos Que se están cayendo En la hen house Buah, tío Pero si es que no creo Que me rente igualmente ¿No? Porque fíjate esto Buah, tío Es que no, 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 no No voy a venir a probarlo Lo voy a probar después, tío Lo voy a venir a probar después Porque esto Es que me estoy forrando aquí Amigos No me renta para nada De hecho Creo que en cuanto Lleguemos al último trabajo Era cuando se podía Hacer el revir, ¿verdad? Una vez tú tienes El máximo trabajo Tú puedes hacer revir Vale Ah, y después Nos da la experiencia Más rápido y todo Vale, 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 vale Pues amigos Yo creo que hoy vamos A hacer el revir Porque esto Fijaos Es que esto es un pepino O sea Madre mía Como estoy farmeando aquí No me lo puedo creer Es uno de los Yo creo que es uno De los simuladores Que más rápido Estoy farmeando Ya tenemos casi Esos 7000, eh Ojo Es que esto Impresionante, tío De verdad Estoy flipando mucho Estoy flipando mucho Ahí está Tenemos Max Job Ride a horse And job Over the fence Like a professional O sea Ahora Básicamente El último trabajo Es Tenemos un caballo ¿No? Hola ¿Qué me estás contando? En serio ¿En serio, tío? ¡Hala! Oh Dan 75 por cada uno Espérate porque A lo mejor incluso Se puede mejorar el caballo Vamos a probar incluso A hacerlo de la mejora del caballo Porque yo imagino Que en el momento Que hagamos el revir Vamos a perder todo el dinero ¿No? Estoy un poco nervioso, eh Estoy un poco nervioso Reverse Ya está Vale ¡Olé! Ah, pero volvemos a tener todo ¡Hala! Que seguimos teniendo ¡Ostras, chaval! Esto sí que me mola Esto sí que me mola Seguimos teniendo Las armas que teníamos Y seguimos teniendo El dinero que teníamos O sea Espérate, espérate Porque entonces Me voy a comprar El mejor bote Chocobote El chaval Con esto podemos hacerlo Súper rápido Vamos, de hecho Vamos a subir Un par de niveles de experiencia Amigos Eh, para probarlo Para, para ver Cómo, cómo va de rápido Porque, a ver Esto ya lo habéis visto Y sinceramente Pues ahora mismo No tenemos nada más que hacer Salvo que vosotros Obviamente le deis like Al video Para seguir haciendo Revisas y esas cosas Pero en realidad Lo que podríamos hacer Es, si le dais Muchos likes y demás Lo que podríamos hacer Sería, eh Probar Eh, las cosas Más chetadas de todas Y ver en qué momento Podemos hacer el revís Súper rápido, ¿sabes? Porque tiene que haber Un momento En el que los revís Vuelen Fijaos Cómo subo ahora O sea Esto es impresionante, tío Esto es impresionante Bueno, espérate Espérate Soy imbécil Espérate que soy imbécil Porque a lo mejor Podemos hacer aquello Directamente, ¿no? Aunque hayamos hecho el A ver, espérate Espérate, espérate Que me pongo muy nervioso Pero, ¿por qué lo movéis? ¿Sois mongolos? ¿Sois mongers? ¿O algo, amigos? ¿Sois mongers? A ver, espérate ¿Queréis parar quieto? Ah, pues mira Sí que lo puedo hacer ¡Uh, tío! Pues entonces Madre mía Entonces puedo hacer los revís Hiper rápido, ¿no? Lo siguiente, tío Hola ¿Por qué se me quita? Ahí está Vale, 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 vale Sí ¡Ah! Pero vuelvo a tener La regular sears Lo que podría hacer Es comprarme la buena ¿No? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ostras, tío! Pero con esto O sea, si en el momento Que haces revís Ya te puedes venir aquí Imaginaos que Que por ejemplo Me podría crear un server privado ¿Vale? Un deep server de estos Y básicamente Lo que podría hacer Era estar haciendo esto Todo el rato ¿Sabes? Haciendo revís aquí Laika champion Así que voy a hacer una cosa Vamos a ir hasta allí Amigos Vamos a comprar Las tijeras buenas Y vamos a dejarlo ahí Porque si veo que os mola Jejeje Ya sabéis lo que va a pasar ¿No, amigos? Pues que vamos a hacer Muchos revirces Y muchas cosas guayses Y vamos a probar Las cosas chetas, amigos Porque esto Tiene que ser un pepino De hecho Podemos comprar incluso esto Pero que va, tío Es muy caro Paso, paso Puedo comprar las más caras O sea, ya tenemos las de Ruby Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Aquí lo vamos a dejar Nos hemos convertido En el maestro De los granjeros Básicamente O sea, somos los granjeros Fucking bosses De la historia De la humanidad Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis que podéis dejar Un buen like Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!